Hola, hola chica, ¿cómo estás? Bienvenida a México, mucho gusto, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, estoy muy contenta por el recibimiento que me han dado y muy emocionada porque es la primera vez que viajo a México. Lo sabemos, Wendy, 18 años y muchos cambios tanto en música como en imagen, ¿qué nos cuentas? Sí, bueno, creo que ya estoy en otra etapa, empecé desde muy pequeña a cantar y ya tengo 18, nuevos proyectos, así que más que contenta. Oye, Wendy, cuéntanos un poquito, ¿qué nos presentarás a los mexicanos? ¿En tu visita? Ahorita estamos con, bueno, tengo dos presentaciones confirmadas, tengo ahorita en Pasagüero el sábado 19 de julio y también estoy viajando a Monterrey el 26 de julio. Ay, qué bueno, pues la verdad es que me da muchísimo gusto recibirte que estés aquí. Yo creo que muchos estarán así como que diciendo, Wendy, Wendy, vaya, vaya, vaya. La verdad, nuevamente muchísimas gracias. ¿Y dónde te estarás presentando? Ah, lo repito, bueno, estaré presentándome el sábado 19 de julio en Pasagüero, México, en DF y en Monterrey el sábado 26 de julio en el Café Iguana. Ah, qué bueno, seguramente ahí nos veremos nuevamente. Sí, claro. Wendy, muchísimas gracias, bienvenida nuevamente y de verdad te deseo muchísimo éxito y esperamos que logres tus objetivos aquí en México. Sí, muchas gracias y de verdad que quiero mucho a mis fans acá en México, estoy más que emocionada. Gracias. Un saludo muy grande para Eduardo Javier de su amiga Wendy Zulka de Videonemesis. Muchos besos. Un saludo muy grande para mí. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Norma Lara y nos encontramos en El Pasagüero donde estuvo hace unos minutos Wendy Zulka con gran éxito. Bueno, tenemos a todos sus fans que están aquí. Todos apoyando a Wendy Zulka. Un exitazo verla cantando. Además, hoy fue el... Amamos a Wendy mucho. Mi vida no vale nada sin Wendy. ¿Cómo se la pasaron? Padrísimo. Estuvo padre en sus canciones. Queríamos que cantara Mi vida no vale nada. Mi vida no vale nada. Mi vida no vale nada. ¿Es de las favoritas? ¿Mande? Sí, es la mejor. ¿A ustedes qué les pareció la presentación? Esperamos todo el mes y al fin llegó el día. ¡Fue hermoso! Canta excelente. Se ve que Wendy es una niña maravillosa. Amamos Perú, todo México. ¿Qué les pareció a ustedes? Estuvo increíble. Hubiera venido la tigres, ahora viene del fin, pero estuvo increíble. Muy bueno, muy bueno. Una mujer muy alegre, una muchacha muy alegre. Gracias por venir a México, Wendy. Te amamos. Hola chicos, ¿cómo se la pasaron? Muy bien, muy bien. ¿Les gustaría que regresaran Wendy? Sí. Sí, te amamos Wendy. ¡Wendy! Pues ya vieron, esto es un poquito de lo que se vivió esta noche. Mucha gente, muy emocionada. De verdad, vale la pena. Es un show increíble, mucho olviden. Y pues bueno, nos despedimos. Que estén muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Norma Lara. Y esta noche nos encontramos en El Pasagüero. Y disculparan ustedes que esté yo desalineada, pero es que ¡guau! O sea, esta noche de verdad hubo mucha emoción, mucha euforia. Y de verdad, en la primera presentación de Wendy Zulka en México. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? Ay, hola, muchas gracias por la entrevista. Y sí, estoy muy contenta y emocionada de estar por primera vez en México, en esta primera presentación. Gracias por el cariño a todos mis fans que vinieron. De verdad, los quiero mucho. Me trajeron muchos carteles, muchos regalos. Y pues muy emocionada, muy emocionada. De verdad, que tengo que decir que me sorprendió enormemente el cariño que te tienen todos tus fans aquí en México. Me regalaron eso también. Qué linda. No, sí, muchas gracias. De verdad, son muy, muy buenos, la verdad. Son muy amables. Y me encanta, me encanta que me regalen así. Bueno, Wendy, ya has estado unos días aquí en México. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué lugares has visitado? Pues no he tenido mucho tiempo de pasear porque, gracias a Dios, pues me ha contactado mucha prensa, he estado en entrevistas de radio, televisión, medios escritos. Y pues solo tuve la oportunidad de visitar la Basílica de la Virgencita de Guadalupe, que acá tengo mi medallita. ¿Medallita? ¿Recuerdas? Sí, acá está. Que siempre me acompaña. Y también fui al lago de Chapultepec, que tuve la oportunidad de también visitar ahí. Y pues ojalá que también pueda ir a las pirámides y hay muchos lugares más, ¿no? También a Acapulco, también es posible que vaya. Ay, muy bonito puerto. Bueno, Wendy, me imagino que ya probaste un poquito de la comida aquí en México. ¿Qué tal? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te fue con la comida? Muy chile, mucho chile. Mi padre no se acostumbra a comer con mucho picante, mucho chile, pero igual estuvo muy muy rico, probé tacos, probé chilaquile, probé enchiladas. Pero sí, sí, de todo un poco, estaba muy rico, muy rico la comida mexicana. Qué bien. Bueno, a mí me llamó un poquito la atención tu vestuario, Wendy, de verdad, que es un cambio de niña a ya una mujer de 18 años. ¿Qué nos cuentas un poquito sobre tu vestuario? Pues es una combinación de lo folclórico con lo que empecé, que es un poco más chiquito, con un top así súper súper moderno y es una fusión, ¿no? Como lo que quiero hacer ahorita, que es el fall pop, que funciona pues lo folclórico con el pop. Mira, qué bien, qué interesante. Hoy fue el estreno de tu video. Sí. Cuéntanos un poquito. Y ya se ve, había pasado mucho tiempo desde que estrenamos la canción, el audio oficial que ya tiene más de un millón de visitas. Y nada, agradecer al público infinitamente por el cariño. Los fans siempre me estaban escribiendo cuándo, cuándo el video, cuándo. Hoy día lo publiqué al mediodía y pues con la bendición de Dios he recibido muchas buenas críticas, buenos comentarios y está muy muy bonito. A mí me encanta el video. Ay, pues la verdad te felicitamos por él. Y pues bueno, ¿vas a estar, vas a tener más visitas a nuestro país? Pues ojalá, pues ojalá que vuelva. Hay cosas que hemos dejado así, ¿no? Como que en stand-by. Pero pues ojalá que volvamos. Creo que con la ayuda de Dios siempre, que sí, con mi papá también que está en el cielo, me bendice. Y pues ojalá que vuelva pronto. Que me encanta, me encanta México. Qué bueno, de verdad. Y creo que los mexicanos te dan con sentido. Muy amables. Siempre cuando íbamos por las calles y no conocíamos alguna dirección, nos guiaban, ¿no? O sea, con mucha gentileza, hasta se paraban, ¿no? Paraban en el carro para ayudarnos. Y no, de verdad, muy muy buenos. Qué bueno que te has llevado una muy buena impresión. Fueron las banderas, ¿no? De Perú, acá, en las calles de México. Sí, sí, me gusta mucho actuar. Desde muy chiquita me gustaba actuar, me gusta cantar, me gusta bailar. Y pues sí, uno de mis sueños es llegar pues a actuar, pues por ejemplo en Televisa. En una telenovela. Ojalá pues pueda estudiar y quedarme aquí y estudiar en el CEA, ¿no? Que sería un sueño para mí. Sí, seguramente van a prosperar esos planes. Wendy, yo de verdad que esta noche quedé muy impresionada porque, guau, mira que tienes muchos seguidores, chicos muy guapos. Ay, sí, también. Que te gritaban, bueno, se deshacían por ti. Sí, la verdad, ¿no? Muchos más. Muy lindos todos. Me trajeron muchos regalos, muchos carteles, me gritaban. Antes de que cantara, pues decían Wendy, Wendy. Así que no, muchas gracias a todos los fans que siempre me están siguiendo. Y pues bueno, que te hayas llevado una excelente impresión de nosotros los mexicanos. Por supuesto, la mejor impresión, de verdad. Es uno de los países que he visitado que más me ha encantado. Todavía me falta recordar mucho, me falta una semana todavía en México. Así que lo voy a disfrutar mucho y muchas gracias y un beso muy grande para todos mis fans de México. Mucha suerte y felicidades. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo muy grande para Vídeo Nemesis de su amiga Wendy Zulka. Muchos besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!